Doy fe de que es usted y es su Secretaría de Estado una muy accesible y con la que se trabaja bien, pero tengo algunas preguntas que hacerle, como es natural. En primer lugar, nos lo pone usted difícil a quienes intervenimos hoy porque, desde un punto de vista metodológico, igualar la organización de una jornada con la creación de una comisión o con la modificación de un reglamento a efectos de acumular medidas, propuestas y acciones realizadas, complica bastante la intervención. Son muchísimas las cuestiones que usted ha traído, de diferente índole, de diferente tamaño, con diferente cronograma. Algunas son de muy corto plazo, como organizar una jornada, otras van a muy largo plazo y, desgraciadamente, nos lo complica porque tendría que ir una por una y eso es relativamente problemático cuando usted ha hablado de más de 200 cosas. Por ese motivo, discúlpeme si voy de lo general a lo particular, en vez de abordar algunas de las cuestiones que usted ha planteado. No sin antes mencionar que me alegra en algunas de las cuestiones que usted ha planteado. Efectivamente, las dos prioridades que mi grupo le planteó en su momento tenían que ver, por un lado, con la igualdad en la cultura, la igualdad de hombres y mujeres. Es verdad que se ha trabajado en la creación de esa… Bueno, era un observatorio, parece que tiende a comisión y se ha querido trabajar también para dotar a todas las políticas del ministerio, en última instancia, de perspectiva de género. Esa era la propuesta. Transversalizar las políticas de género, la perspectiva de género y que no formaran parte de un único cajón, sino que estuvieran presentes atravesando todo aquello que hace su ministerio y su secretaría de Estado. Creemos que todavía hay muchos pasos que dar y, en ese sentido, no se trata tampoco de ningún caso de ser complacientes con esa cuestión. Sigue siendo uno de los principales problemas de este país, puesto que las mujeres tienen muchas más dificultades para crear, para distribuir, para producir y para disfrutar de la cultura en nuestro país. Hablamos, si quiere, luego con más calma de cómo van las cosas y, cuando tenga más información que darnos, será bienvenida. También, por supuesto, en referencia a las músicas actuales, le agradezco esta pequeña exclusiva que me da sobre este festival de tres días en el Auditorio Nacional. Sabe usted que yo defiendo mucho el criterio de sostenibilidad de las políticas culturales. Esto significa que los eventos, los festivales, las jornadas y todas las acciones puntuales que debe llevar a cabo cualquier institución son más interesantes. Cuanto más duran en el tiempo, cuanto más accionan otros mecanismos, cuanto más activan otros resortes y, sobre todo, cuanto más generan intervenciones que son sólidas porque generan tejido cultural, tejido propio, tejido autónomo, autónomo con respecto a ese día, a ese evento y también autónomo con respecto al propio ministerio, a la propia institución que las ha apoyado o que ha empujado dichos proyectos. No se trata de que se solidifiquen o de que se afiancen los festivales. Se trata de que los festivales produzcan tejido social y tejido cultural propio, más allá de las fechas, de los fines de semana, de las semanas o de los meses que puedan durar. Lo mismo ocurre con los años. Ha dicho el portavoz de Ciudadanos, efectivamente, que hay que dotar al año europeo del patrimonio de un presupuesto, de una partida presupuestaria adecuada y de acuerdo con su grupo, naturalmente, en esto. Se trata, sobre todo, de que cuando pase el año quede algo y cuando la institución se retire no desaparezca todo el tejido creado y acabemos teniendo un pequeño erial después de los incendios del año en cuestión o de las celebraciones del año en cuestión. Voy hacia otras cuestiones también de índole general, pero que son relativamente importantes. ¿Sabe usted que hay un conflicto, una querella en curso, entre algunas instituciones culturales a las que se le ha reclamado el IVA de las subvenciones recibidas a lo largo de los ejercicios fiscales de 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016? La agencia tributaria se ha dirigido a ellas. La primera pregunta que debo hacerle y que hay que hacerse es en qué situación está esto. Algunas de ellas habían hablado con la agencia tributaria, habían hablado con el ministerio, y no lo sé, con usted o con otra persona del ministerio, para señalar esta problemática. No era la primera vez que les ocurría. Y querría saber si ha habido algún avance y qué ha hecho el ministerio y la Secretaría de Estado de Cultura al respecto, dado que ha sido publicado que el criterio del ministerio de Hacienda, el criterio de la agencia tributaria concretamente y el suyo son diferentes. No tienen el mismo criterio Hacienda y Cultura. Me gustaría saber qué tipo de negociación o qué tipo de diálogo se está manteniendo en ese sentido. En segundo lugar, hay que preguntarse también para estos casos, en todos ellos, si es consciente la agencia tributaria y si el Gobierno le ha hecho saber a la agencia tributaria cuáles son las consecuencias irreparables de las decisiones que están tomando a la hora de hacer esas inspecciones. Puesto que hablamos de cantidades que, si se pagan ahora y da igual a qué ejercicio fiscal pertenezca la reclamación, van a impedir llevar a cabo actividades culturales ya programadas. O peor aún, van a obligar a ajustar presupuestos para que las actividades, si es posible llevarlas a cabo, sean con costes reducidos y casi siempre quien paga ese precio es precisamente el profesional o la profesional de la cultura que anda detrás, que está detrás produciendo, creando o llevando a cabo la actividad cultural o el proceso cultural en cuestión. Muchas de ellas están en vías de producción también y probablemente tendrían que ser detenidas si hubiera que llevar a cabo estos pagos. Más cuestiones relativas concretamente al cine. Efectivamente, el sector ha podido participar de sucesivas modificaciones en el criterio de las ayudas, en el baremo, en las diferentes cuestiones técnicas que corresponden a una convocatoria de ayudas al cine, pero seguimos teniendo un problema de principio, un problema de principio político. Y aquí el principio ya no es el de sostenibilidad, el que vengo a defender, sino el de diversidad. Seguimos ayudando a producir mucho más a quienes ya tienen mucho dinero para producir que a quienes no lo tienen. Ayudamos mucho más a las cadenas de televisión que a otras pequeñas productoras, medianas, pequeñas, que tienen muchas más dificultades y que se ven o bien arrojadas al cajón de la diversidad o bien ninguneadas por un baremo que funciona más bien de acuerdo con la ley de los grandes números y que no tienen en consideración ciertos factores. El criterio de género que usted ha señalado es uno muy relevante y, obviamente, las mujeres de este país se lo agradecen, pero hace falta mucho más. Y ahí el principio de diversidad tiene que ver con el género, tiene que ver con la lengua y también tiene que ver en general con los proyectos creativos que no responden a la lógica del beneficio inmediato, es decir, que no son películas estrictamente comerciales o que son, digamos, mercancías y nada más que mercancías. Y las producciones cinematográficas y las televisiones privadas siguen ocupando los puestos más destacados de películas con mayor recaudación, mayor cantidad de ayudas y, por supuesto, mayor cantidad de presupuesto para promocionarlas, publicitarlas, etcétera. Y en ese sentido tenemos un problema. Esto coincide con otro problema que tiene que ver con la cuestión de la diversidad cultural hacia afuera, del país, y que tiene que ver con que cada vez son menos las películas españolas que compiten en los festivales europeos. Es decir, la cantidad de películas españolas seleccionadas para festivales europeos ha decrecido, ha decrecido. Con lo cual, la política de ayudas, el criterio general de la política de ayudas está siendo relativamente fallido en este sentido. Hacia afuera no estamos consiguiendo los resultados que deseábamos. Voy hacia otra cuestión. Paso un poco por encima del Salón de Reinos, puesto que ya se ha mencionado. Ciertamente, el Salón de Reinos ahora mismo no dispone del presupuesto necesario, no dispone de la cantidad de dinero necesaria para poder llevar a cabo las obras tal como están planificadas. Hace falta un compromiso, un compromiso plurianual, un compromiso, además, que es público-privado y un compromiso entre las fuerzas políticas. Las fuerzas políticas no tenemos ninguna duda, hasta donde creo que puedo hablar. Estamos de acuerdo en apoyar el Salón de Reinos, pero nos gustaría saber también a nosotros y a nosotros, desde el Grupo Confederal, ese compromiso plurianual en qué situación se encuentra, en qué situación se haya, cuáles son los cálculos. Yo entiendo que no hay presupuestos para 2018, pero la respuesta tiene que ser en qué estamos pensando. No tanto si hay presupuestos o no, usted me va a pedir que apoye los presupuestos de 2018, lo cual yo le digo de antemano que está difícil, y está difícil no por el Salón de Reinos, precisamente, sino por todo lo demás. Luego tenga en consideración también la existencia de otro número de partidas, digamos, que no son aceptables por parte de mi grupo. Cuando hablamos también de artes visuales, cuando hablamos del Plan 2020, en lo que a las artes visuales se refiere, hay mucha referencia a museos, mucha referencia a algunos planes que son desde luego relevantes, y yo aprecio algunas de las también mini exclusivas, micro exclusivas que usted ha generado hoy, la colección 2020, el nuevo Plan de Adquisiciones del Reino Sofía, etcétera, museos más sociales, etcétera. Bueno, parece que ha habido avances interesantes, ya lo evaluaremos con más calma, cuando sea posible. Me gustaría preguntarle más bien por el tejido mediano, por las galerías, por el problema fiscal que tienen algunas de las galerías. ¿Alguna pequeña, un pequeño parón? ¿Cuánto me queda? Ya no le queda nada. No me queda nada. Está ya usted en el tiempo de descuento. Pues tenemos un pequeño problema con las galerías, sigue habiendo una asimetría en materia de fiscalidad, el IVA que pagan en función de la transacción es totalmente diferente, puede ser reducido, puede ser el 21, y eso está generando muchos problemas. El tejido mediano de galerías es fundamental para los museos y, sin embargo, nunca se tiene en cuenta cuando se habla de políticas en materia de artes visuales. Es un sector relativamente desamparado y que lleva tiempo reclamando una fiscalidad adecuada y me gustaría saber si tiene usted algo en mente en esta materia. Lo dejo aquí para no forzar la paciencia de la Presidencia y le agradezco entre manos sus respuestas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!